Amplitud se ha definido como un movimiento de oposición que tiene un eje y una idea central a defender, que es la idea de la libertad. Pero libertad es sin ningún tipo de hemiplegia, todas las libertades. La libertad política, la libertad económica, la libertad cultural y las libertades personales. Y la idea nuestra es poder buscar asociatividad y convergencia con todos aquellos que adhieran a la idea de la libertad. Así que en eso vamos a estar trabajando y ese es el mandato que nos ha dado nuestro encuentro nacional para que los parlamentarios busquemos esas convergencias. Nosotros vamos a apoyar siempre el cambio del sistema binominal. Creemos que el binominal nos tiene amarrados a una lógica de pasado. Seguimos construyendo alianzas a través de la lógica del sí y el no. Y no una mirada de futuro. Por lo tanto el cambio del binominal creo que va a generar mayor participación, mayor representatividad y mayor inclusión en el sistema político. Y eso va a hacer que la forma de mirar la democracia en nuestro país cambie, poder llegar a una democracia plena. Y en definitiva el binominal es un traje a la medida de eso, un traje a la medida de la democracia plena y de la participación. Por lo tanto más allá de números más, números menos, nosotros vamos a aprobar el proyecto tal como lo hicimos en la Cámara de Diputados. Y ojalá que todas las fuerzas políticas se puedan sumar, entendiendo que en esto no hay que sacar un cálculo pequeño de qué es lo que me conviene más o menos en un distrito o una circunscripción, sino que más bien qué es lo que es bueno para el país, donde las mayorías se puedan ejercer y las minorías también puedan tener representación.